El euro dólar mantiene la consolidación del corto plazo tras los fuertes descensos del jueves de la semana pasada. Este movimiento podría interpretarse como el paño de un gallardete bajista cuyo mástil sería la mala figura del pasado día 4 de septiembre. Estas figuras son bajistas por lo que estaremos atentos al abandono de los mínimos anuales alcanzados hace tan solo unas sesiones en los 1,2856. Esto nos confirmaría la continuación de las caídas hasta el nivel de los 1,2755. El primer nivel de resistencia lo podríamos situar en los 1,2988. Solo nos empezaremos a plantear un rebote con un cierre por encima de este nivel de precios.